Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando para ti ahora mismo es tu lectura de la semana, lectura de los ángeles y abrimos con tal vez la mejor carta del tarot, la carta del sol. Ahora vamos a ver todo lo que se viene para ti Virgo, pero ya tienes el mejor augurio de todos. Angelito mío, hacemos entonces, wow, al juicio, vale, 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 comienzas muy fuerte Virgo, ya te lo digo. Perfecto, entonces Virgo, esta es una lectura para todos los géneros, adáptala o espéjala a tu caso y espéjala, adáptala a tu historia, a lo que estés viviendo, a si es un tema de pareja, pues eres tú o esa pareja tuya de la cual hablan las cartas, ¿sí? Y va a ser una lectura entonces para Virgo, en sol, ascendente, luna y Venus. Y empezamos. Virgo, 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 mira, aquí se me habla de muchas cosas. Viene un momento que para ti puede ser maravilloso, yo lo siento como un milagro donde la fortuna empieza a ser para ti. Si pasaste un momento duro, complicado, difícil con esta carta del diablo, con temas de justicia, con temas de dinero, con temas hasta problemas con el Estado, juicios, ¿no? Llega el momento de darle la vuelta a toda esa situación. Se hace justicia contigo, pero más que justicia, que tenemos una carta justiciera, tenemos un milagro servido para ti. Todo lo que fue el karma que viniste viviendo, tal vez en el último tiempo o en los últimos años, se te revierte. Cambiaste de ciclo. Saliste entonces de un ciclo de trabajos, de penurias, de complicaciones y te vas a empezar este ciclo con la carta del sol, la carta del juicio, de bendiciones, ¿no? Y con la carta de la rueda de la fortuna, que cambia todo tu juego de vida, ¿sí? Que cambia realmente toda tu fortuna para bien, para mejor. Me hablan también de juicios que se pueden haber tenido con el Estado, juicios que se pueden haber tenido con una pareja o expareja, o momentos muy complicados y difíciles que se vivieron también hasta de dinero. Todo eso queda ya en el pasado y yo te veo que entras en un estado de estabilidad, pero también de crecimiento y también en un estado muy bonito y auspicioso para ti, ¿vale? Vámonos a ver qué más viene. Entonces viene ese momento de avance, viene un cambio de vida radical y viene también un aprendizaje de una nueva perspectiva de vida para ti, ¿sí? Quienes tengan que estar llegando a pactos judiciales, hazlo, no te quedes mucho tiempo con el problema, dale vuelta, llega lógicamente a un pacto que te satisfaga, pero es el momento del pacto y es el momento también, dice, de que venga hacia ti alguna persona que se había alejado y tal vez pida perdón, tal vez implore un poco ese cariño que Virgo le puede dar y ya será cosa tuya, ¿no? Estamos hablando de Aries, de Scorpio, de Géminis, que puede estar Leo, Sagitario, que pueden estar volviendo a tu vida y que tal vez no estuvieron durante algún tiempo y ahora se arrepienten, ahora ven las cosas de forma muy diferente, ¿vale? Venga, vamos a ver qué más, qué más sucede, qué más acontece contigo, Virgo, en esta lectura. Y me dice que llega un tiempo de renovación, llega un tiempo de nuevas perspectivas, llegan tiempos hasta de cambios de casa, cambios en ti. ¿Por qué? Porque se viene ese tiempo afortunado y ahí empieza a llegar también el cariño, empieza a llegar también el amor y empieza también a llegar esa sensación de que qué pena que el pasado se fue, pero qué bien que estoy en esta nueva etapa de vida. Por eso llegan los desbloqueos, llega el pensar que todo tenía un sentido y que aunque a veces se viven cosas complicadas y difíciles, te ha valido la pena, ¿no? La gran fortuna y las grandes oportunidades que te traen estos cambios. Así es que tienes un signo que eres muy sabio, porque ese es tu llegar a esta sabiduría, ¿no? Llegar a este sexto sentido, a esta visión, digamos, introspectiva, ¿no? De eso se trata, Virgo, ¿sí? De hacerlo cada vez mejor, ¿no? Del perfeccionamiento, no solamente en lo que haces, sino también en lo personal. Entonces, ahí es donde tú vas a mirar toda esta perfección que ha llegado a tu vida, que te ha causado sufrimiento, sí. Pero ahora también, cuando recibes el premio, también te vas a liberar de esos recuerdos del sufrimiento, ¿vale? Yo siento que hay alguien también de tu pasado que viene en lo sentimental, viene rápido, ¿sí? Y es como que se hubiese decidido por fin a acercarse a ti y yo veo que es alguien que ya es conocido tuyo, ¿vale, Virgo? Es alguien con quien compartiste tal vez una etapa de tu vida, pero eso terminó, eso se fue, eso ya quedó atrás. Y sabes que te digo que se va a estar comunicando contigo, pero es posible que cuando llegue, Virgo, ya esté en otra relación, esté en otra situación, ya esté a por otro tema totalmente. Te veo feliz en esa nueva temporada, te veo muy contenta, seguramente estás rehaciendo tu vida o estás en compañía ya de alguien nuevo y diferente. Y digamos que todo este sufrimiento, todo el dolor de esta persona, pues ya quedó o está quedando atrás, ¿no? Estás sanando de todo esto y cuando esta persona llega y te habla de todo esto, pues tú ya no le das mucha cabida, ya no escuchas y más bien cuando escuchas estás leyendo entre líneas, ¿no? Y estás más bien captando, captando todas esas señales de que lo mejor y el destino te llevó felizmente a un término de esta situación, de esta relación, ¿vale? Esto es un poco lo que nos dicen las cartas y es tu momento eureka, ¿eh? Para mí es tu momento de eureka decir, ¡qué bueno que esto se acabó! ¡Qué bueno que esto se terminó! ¿Vale? Tenemos también a Tauro, a Cáncer, metidos aquí en la colada y vamos a ver qué más hay para ti. Es una nueva visión de la vida, ¿vale? Vamos a ponerlo así, que me gusta que esto esté para arriba. Una nueva visión de esta vida, una nueva visión que te dice yo puedo. Hay mucha fuerza en tus cartas, hay un gran poderío, una gran suficiencia y tal vez cuando esta persona regresa te encuentra tan fuerte, ¿no? Y en tan buena compañía que ella no puede hacer nada. Yo creo que es ese momento donde dices, ¡qué bueno que pasó lo que pasó! ¡Qué bueno que te fuiste! ¡Qué bueno que pude encontrar a esa otra persona que ahora es quien me está trayendo, pues, de alguna manera, la felicidad, ¿no? Esto es lo que se ve. Y te veo muy como contenta, enardecida. Te veo así como pletórica, fuerte, decidiendo por esta nueva vida y recibiendo en tu vida a esta persona que se muestra como muy enamorada. Cáncer Géminis, muy, muy, muy enamorada y ¿sabes qué? Tan atraído hacia ti. Es que muchísimo, 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 ¡buah! Viene con todo, viene con fuerza hacia ti. Se presentan en los caballos más rápidos del tarot. Ahí están, caballo, caballo, caballo. Viene rapidísimo, como que si viniese pues en moto a 300 por hora. Hay una persona, entonces, que definitivamente se siente sumamente atraída hacia ti. Viene con todo el ímpetu, con el romanticismo, pero también viene con mucha pasión, porque siento unas cartas súper apasionadas. Rollo, he visto a Virgo, tengo que tener ya a Virgo. O sea, que no puedo dejar escapar a Virgo. Sí, hay una premura en ese sentido muy interesante. Es como, se abrió la veda, ¡venga, Virgo, para mí! No, es una cosa así que la siento con premura, con nervio. Virgo, sí, 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 lo tiene muy claro, lo tiene muy claro, pero también de alguna manera se da cuenta que Virgo no lo tiene tan claro. Ojo, yo creo que tal vez ahí está la premura. Empujar, empujar, empujar para ver si te das cuenta de la propuesta que te hace y sueltas un poco, ahí está la propuesta, y te das cuenta si sueltas del pasado, si dejas atrás, ¿no? Y te unes a esa vida tan bonita que te quieren proponer. Diez de copas, diez de oros. Esta es la propuesta que se te hace. Es una propuesta sentimental, una propuesta romántica, una propuesta con planes de futuro. Aquí se ve justamente esa felicidad para ti, formando con esta persona, uniendo tal vez vuestras familias, uniendo tal vez si tienes hijos, y esa persona también tiene hijos, formáis esa bonita familia. Y es una familia que se va a asentar. Es una familia, digamos, o la propuesta es de unir las familias y formar una relación muy sólida, una relación estable, una relación donde caben todos, hasta el perro. ¿Sí? Caben tus padres, caben los padres de él, caben tus hijos si los tuvieras, los hijos de él si los tiene, cabe la mascota, los primos, cabe todo Dios. ¿Vale? Entonces, ahí es donde te está dando esa claridad que tal vez en el pasado no se te dio, o que tal vez pensaste que nunca más ibas a tener y ahora sí. Próximas dos semanas para que esta persona que se muestra tan enamorado, enamorada de ti, llegue y te haga ver todo lo que está dispuesto a entregarte. Pero sobre todo hay una especie de comparación entre lo que te entrega esta persona, ¿vale? Piscis, Scorpio, Leo, digo Leo, digo cáncer. Y sí, oye, y si ha salido Leo es por algo, ¿vale? Y si ha salido Leo es por algo, porque la verdad es que ha salido Leo. Géminis. Es de esa comparación de lo que tú no recibiste en el pasado que esta persona sí te entrega. Ante todo, su cariño, su amor, su alegría. Esto es lo primero, porque aquí es lo que te dice, te entrego mi corazón. Esto es lo primero, lo primero, lo primero que te estaba trayendo y diciendo. Y ahí está, esa felicidad preciosa, esa felicidad, vamos a decir, donde se entrega el corazón de verdad, ¿no? Como esas romances de los 15 años donde te enamoras de verdad, donde lo entregas todo de verdad. Donde dice que vais a estar hablando, conversando, chateando, contándoos toda vuestra vida. Hasta que lleguéis a ese punto de formalización, a ese punto de entrega. Muy bonito, muy bonita tu lectura, Virgo. Preciosa. Y te veo a eso sí, ¿eh? O sea, teniendo que escoger tal vez entre el recuerdo de alguien del pasado y esta persona. Que ya te digo que viene con todo, ¿no? Entonces, qué interesante, porque las cartas, mira, ya me están hablando que en el momento en que tú te encontraste sola, en el momento en que tal vez esa persona te dejó, y me dice que en algunos casos por alguien más, el universo no quiso dejarte sola, ¿vale? El universo quiso, uno, que crecieras y que luego te trajera a estas dos personas. Para que vieras lo importante que eres, para que vieras lo que tú vales. Por eso que ahora tienes para escoger. Y ahí está, carta de la justicia, Libra, ¿no? Tauro, Tauro, porque ahora es tu momento de escoger hacia dónde quieres ir, con quién quieres hacer ese camino. Quién te valió la pena y quién no. Para que vuelvas a ver esa valía que tú tienes. Y ahí está esa elección que tú vas a estar haciendo. Es muy bonita esta parte de la lectura, porque a veces pensamos que las cosas nos ocurren por algo malo. Pero aquí estamos matando dos pájaros de un tiro. Te estás deshaciendo de esa persona del pasado que tal vez no estuvo a la altura, que no te valoró, que no te merecía, ¿no? Y ahora el universo te pone, Dios, universo, la fuente, el cielo, te pone delante una persona que sí hace la correcta valoración de tu persona. Y luego el universo te pone a las dos y te dice, escoge, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Y ahí es donde tú vas a estar eligiendo, ves, ahí está, vas a estar eligiendo quién es esa persona que realmente te da todo lo que tú quieres y todo lo que tú deseas en verdad. Y ahí están estas dos personas, ¿no? Aries, Capricornio, Cáncer, Sagitario, Leo, Acuario, Tauro, ¿no? Ahí están rondándote estas personas, tienes dos, ¿y quién te va a dar la felicidad? ¿Quién te dio estos dolores de cabeza? ¿Dónde está la elección correcta? ¿Dónde está ese nuevo camino de vida? Y me dices, quiero escoger bien, no quiero perder, no quiero volverme a equivocar, ¿no? Y ahí va a estar, ahí va a estar, yo creo que queda bastante claro Virgo. Virgo va a ser muy práctica escogiendo, eso es lo que yo siento, ¿no? Aquí con la moto esta dices, oye, a mí que me den alguien que va, que no me va a vender la moto, sino que va a actuar y va a hacer las cosas de forma correcta. ¿Vale? Esto es un poco lo que se ve contigo. Ahí está. También el romance te gusta, ¿eh? El romance te gusta, el apasionamiento te va, te mola. Pero me dice una cosa, puedes estar sufriendo una especie como de trampa de esta persona del pasado que te diga, oye, vamos a vernos, vamos a encontrarnos, vamos a tomar una copa. Y que luego te veas enredada en una situación romántica, un rollete así con esta persona, que luego te desconcierte, que luego no sepas muy bien qué decidir. Ahí te vas a tener un poquito de cuidado, ¿vale? Porque ahí es como enredarte para que luego decidas o tu decisión sea un poco manipulada, ¿vale? Entonces tenme aquí un poquito de cuidado. Ahí está, la serpiente enredándote, ¿sí? La serpiente vendiéndote ahí un poco la moto, ¿no? Atándote, encadenándote, es lo que justo estábamos hablando. Así que me vas a tener un poquito de cuidado. Tómate tu tiempo para decidir las cosas, porque estás a punto de empezar una relación con un alma gemela, con una persona que sí te vale la pena. Y tal vez te enredas por la pasión, por no querer estar sola, ¿no? Con alguien que ya no te sirve. Me dice justamente que Cupido te lanza su flecha, y estamos en el mes de Cupido, que te va a lanzar la flecha hacia este bonito amor. Así es que tómatelo con mucha calma, ¿vale? Mira, aquí está justamente esta situación de poderte enredar con esta persona que luego te puede llevar hacia un derrotero que no era el que tú querías. Y te dice, respétate a ti misma, ¿vale? No te enredes con cualquiera, porque literalmente te puede estar enredando este chico que viene. ¿Has estado tan cerca a mí como nadie más? My life is not as together as it seems. No, o sea, a ver, mi vida, digamos, no me lleva a estar tan cerca de ti como tendría que ser, como debería de parecer. Entonces, literalmente viene alguien de tu pasado a enredarte y tal vez a hacerte que pierdas una oportunidad con ese bonito amor del presente, ese que está llegando. Así es que piénsatelo bien. Comparte, comenta y déjame tu like. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como estos. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito. Que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.